Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes de paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame y vete ya Déjame vivir, porque no me comprendas que tú y yo No, 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 no tenemos ya, más nada que decir, más solo adiós Por eso déjame y vete ya No, 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 no me dejes morir, no Apenas de nunca, aunque me castigues con ese desprecio que tienes por mí No, 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 no me dejes morir, no Apenas de nunca, aunque me supliques que a muerte ya me insista y me vaya de aquí No, 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 no Déjame vivir, porque no me comprendas que estoy yo No, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós Por eso déjame vivir tú ya No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no A perderte nunca, aunque me supliques Que amor, yo ya no insista y me vaya de aquí No, 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 yo no tengo nada, nada, nada Nada, 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 nada ¡Suscríbete al canal! Déjame vivir, porque no me comprendas que tú y yo No, 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 no tenemos nada que decir, no solo Dios Por eso déjame divertirlo